Bienvenidos a un nuevo programa de La Rocolera, esta vez en edición navideña y por eso nadie más pertinente que mi invitado del día de hoy. Es un extraordinario artista venezolano, cantante, cuatrista, oboísta y además animador, novio de la madrina y querido amigo del alma, Rafael el Pollo Brito para celebrar la novedad con nosotros. Oye, ¿cómo está la gente de Maturén? ¿Cómo está la gente de Maturén? ¿Qué dice la gente de la grita? Oye, tenía tiempo que no te saludaba, que no te veía. Teníamos mucho tiempo sin vernos, es verdad. Mi verdad que sí, un abrazo para ti, un abrazo para tu gente. Yo no sé si ahora tienes 15 muchachos, pero no importa, yo tengo seis nada más. No, quiero que sepas que tengo a el muchacho llamado Martín, que es extraoficialmente el novio de tu hija Micaela. Es verdad, es verdad. Para que sepas que aquí tienes a tu, ¿cómo es que se dice eso? A tu nuero. Bueno, yo todavía no lo he, no lo he aceptado, pero yo creo que va bien. Podemos ser consuegros Pollo y eso puede ser muy divertido, tienes que aceptarlo. Oye, sí, eso puede ser muy divertido. Pero bueno, no importa, por lo menos va a tener música. Eso sí. Y en el matrimonio se va a gozar, gozaremos cuando esos niños se casen. Gozaremos ya, sí señor. Mira, yo pensaba, pensaba hoy, en la presentación del programa, yo decía, de alguna manera yo siento que el Pollo, en su carrera, ha representado como cosas muy icónicas de lo que es el venezolano. Principalmente un echador de guachafita, o sea, ¿sabes? Un jodedor, por decirlo de alguna manera bastante simple. Y me trajo a la memoria, yo no sé si tú te acuerdas de esto, el día en que nosotros nos conocimos. Nosotros nos conocimos en Londres. Entonces, yo ni siquiera había, digamos, vuelto a Venezuela. Yo me había ido, esto fue en el 2004, yo me había ido en el 2002. Y vivía un tiempo en España y luego vivía en Londres. Era una, trabajaba en una tienda en Londres. Y, digamos, juntaba un medio con el otro para comprar el mercado de la semana. Y me dicen, se va a presentar aquí les va, en el Bolívar Hall, que era un pequeño teatro. ¿Te acuerdas? Que tenía la gente del consulado. Yo fui a mi concierto de Aquiles Baez, con el pollo grito. En aquella época nosotros no nos conocíamos. Y después del concierto, la amiga con la que yo fui era amiga de Aquiles. Y terminamos comiendo en un All You Can Eat de comida Thai. Aquiles, mi amiga, tú y los músicos que estaban tocando con ustedes. Y después empezamos a caminar por las calles de Londres a las 2 de la mañana. Y tú, ustedes dos, con los cuatro, empezaron a dar serenata por todo Londres. Así es. Y yo dije, ah, bueno, la música. Bueno, así somos. Así somos. Así que, bueno, el ejemplo de... Esa cosa, yo digo que uno de los sellos del venezolano es que no perdemos la oportunidad para celebrar la vida. Es como, ¿bautizo de qué? ¿Sabes? Cualquier cosa es buena. Sí, es correcto. Bueno, y además que, bueno, Aquiles Baez, que es un maestrazo. Lo que pasa es que es amigo de nosotros. Entonces ya uno le dice a Aquiles, mira, ay, sí, Aquiles. Pero realmente es un maestro para todos nosotros. Y maestro de chistes malos, maestro de locuras. O sea, a Aquiles no le da pena nada. Es verdad. Y bueno, y uno que también es así. Imagínate, se une la uña con el sucio, una cosa así. Pero, cuye, qué bueno que te acuerdas de todo eso. Porque yo algunas veces me da pena. Y no digo nada. Fue muy divertido. Porque además, claro, yo en aquella época no había vuelto a Venezuela en tres años. Y ya sabes, uno tiene como el sentimiento, se ha arraigado. Uno escucha Ávila, cerró el Ávila y llora. O sea, yo estaba en ese lugar de mi vida. Entonces encontrarme con dos extraordinarios músicos venezolanos y cantar por las calles es como un cuatro en la mano. Oye, y sobrios, sobrios. Sobrios. Imagínate. Mira, vamos a escuchar música. La primera canción del Pollo dice así. Volcaba un viejo rosario en la pared de aquel nido. La elegida de Renato Aguil. Oye, sí. Y además que, a lo mejor yo te podría decir, porque yo grabé ese tema llegando a saludar a un estudio. Yo llegué, eso fue en el año 2009, y fui a saludar a un estudio en Sonofuturo, en Maracaibo, en la época, bueno, donde todo el mundo graba, aunque en Maracaibo todos los días se graba gaita. Este, me dice, ¡Epa, Pollo! ¿Qué estás haciendo? No, no, vengo. No, no, venite para acá para que grabe esto. Entonces estaba grabando Luis Fernando Borja, este, de Huaco, y me dice, ¿para qué hagas este verso? Yo hago el verso otra vez. Y ese año revienta ese tema, que la original no la cantamos nosotros, pero fue grabada en el mismo estudio. Y es un grupo que se llama Los Chiquinquireños, que se encargan de cantar puras gaitas para la Virgen de Chiquinquirá. Bueno, ese tema, hubo un momento donde los gaiteros no empezaron a estar en la bajada de la Virgen por cualquier cosa. Y lo agarré como para mí. Entonces ahora no hay ningún concierto de la vida que la gente no me diga canta La Elegida. Y La Elegida habla de la viejita que se consigue la tablita de la Virgen de Chiquinquirá. O sea, es como si La Elegida por ella, pues. Y es un tema, aunque ahí tú lo escuchaste medio desastroso, porque claro, es una persona que está grabando del público, pero es la que está en YouTube. Y, o sea, qué sé yo, en el uno o en el segundo minuto es una cosa muy emotiva, porque está La Virgen cerca y nosotros cantándola. Entonces, bueno, La Elegida pasa a ser una de las gaitas que ahora, después de 11 años, la gente reconoce mucho. Claro. Y cuéntame, Pollo, ¿esa relación tan estrecha tuya con Maracaibo tiene que ver con la música o tiene que ver con algo de tu familia? O sea, yo cuando me puse a investigar sobre tu biografía, yo juraba que vos eras maracucho. O sea, yo dije, el Pollo es maracucho, ¿de dónde más va a ser? Bueno, pero fíjate que todo ha sido casualidad. Incluso, bueno, yo tengo seis muchachos, entonces quiero decir que también la casualidad apremia. Pero realmente yo estaba, cuando a mí me hicieron el examen de música en la Orquesta Nacional Juvenil, en los teques, no había clarinete, que era el que yo quería. Me dice, ¿pero qué hay? Le dije yo, ¿qué hay? Ah, yo voy. ¿Y eso qué es? Oh, eso es un instrumento importantísimo. Bueno, dame uno, dame ese, dame ese. Y yo me lo llevo y al mismo, el mismo día me hacen un examen para estar, para aprender a tocar cuatro, guitarra y mandolina. Y ahí empezó mi vida musical, pero en primer año de bachillerato, un profesor pregunta, ¿quién sabe tocar cuatro aquí? Yo. Y me agarraron y me reclutaron para un grupo de parranda. Entonces, cuando yo empiezo a descubrir la gaita por medio de un profesor de educación física, imagínate. ¡Wow! Un profesor de educación física que le gustaba a la gaita y quiso hacer un grupo. Entonces, ahí empezó mi amor con este grupo y era una mezcla entre aprender música, aprender el instrumento y también hacer cosas con ese instrumento por oído. Entonces, por eso que a la gaita yo la respeto tanto y la gente piensa que soy maracucho porque desde los 12 años mi relación con Maracaibo, con los gaiteros, es una cosa muy estrecha y yo a la gaita le debo la manera de hablar, la manera a lo mejor de ser locutor o de ser animador o de estar en la tarima o en la televisión y de tocar el instrumento. Entonces, por eso que mucha gente piensa que soy maracucho porque cuando me dicen vos sos maracucho yo le digo, claro, y conozco muchas cosas de Maracaibo y sitios de Maracaibo, comida maracucho, hay gente maracucho. Bueno, debe ser una cosa muy emocionante estar ahí y tocarle a la chinita, ¿no? O sea, y tener a esa gente coreando, que se sienta en el video, se siente que la gente está como desbordada de amor, eso debe ser una experiencia religiosa. Sí, de verdad que sí, hay como, hay una gaita que dice que la gente te recibe aplaudiendo y al mismo tiempo llorando. Entonces, es así, o sea, hay gente que, bueno, hay gente que nunca ha ido y cuando va, este, de alguna manera, bueno, si su relación mariana no ha sido tan estrecha, ahí hace un clic porque eso era una magia total. Bueno, yo iría más lejos y diría que incluso, porque me ha pasado, lo he vivido con personas cercanas que no tienen ningún tipo de asociación con la fe, ¿sabes? tú vives un momento donde la fe de tanto se manifiesta de una forma tan apasionada, tú tienes que creer en algo, ¿sabes? Como que de pronto te mueve una fibra y empiezas a sentir cosas y tú dices, guau, hay un poder acá, ¿sabes? En la fin, definitivamente. No te va a dejar indiferente, digamos, así que, y bueno, y si hay música de por medio, mejor. Y he visto caer a muchos. ¿Ves? Es lo que te digo yo también. Segunda canción dice así. Criollísima interpretada en este caso por el gran y la chesta. Qué bella esa versión. Cosa tan bella. Oye, sí. ¿Por qué criollísima? Porque fue mi reto como cuatrista. Aunque no lo crea. O sea, yo empecé a tocar Oye, compadre, pa' que no queme, pa' que pa' que chiqui. Y entonces yo veía a los que estaban más adelantados tocando criollísima y con unas posiciones que yo decía, uy, pero ¿por qué esta música suena así y no suena como lo que yo estoy tocando? Y claro, yo trataba de tocar y es imposible. ¿Cómo es? ¿Y por qué no traes un cuatro y nos tocas? ¿Cómo es eso? Porque si así, así que, y que el play, ajá, mejor. Fíjate que, que, tú lo estás, y Lanchester, además que es gran amigo y eso es una referencia musical, así en el momento que le hayas sacado a la gente, no, la música venezolana no se canta así, no, eso está muy bien cantado y está muy bien hecho y él es una referencia para cualquier cantante. Entonces, él la canta en mi menor, pero en la estudiantina, San José Obrero, que pasó mi papá de vivo, le dijo al director, oye, ¿tú no quieres ser padrino? El hijo mío, me bautizó, padrino de confirmación y yo tengo profesor para toda la vida. ¡Qué bueno eso! Y entonces, la cosa era en la menor. Entonces cuando, cuando me daban Era demasiado, más peludo que fiesta de hippie. Claro. Era horrible, entonces yo decía, Dios mío, pero ¿cómo se llama ese acorde? Hay un muchacho que se llama Alexander Lobo y decía, mira, el pollo sí era fastidioso, pero gracias a Dios que fue fastidioso, gracias a Dios que fue fastidioso y bueno, y ahora es un músico profesional. Pero yo le preguntaba a todo el mundo, pero ya va, pero ¿cómo es esto? Ah, entonces por eso te digo que este tema en particular fue mi reto como cuatrista, segundo que yo nunca pensé es ser amigo de Ilan Chester, admirándolo y queriéndolo y haciéndole las loas. Y bueno, y tercero, porque es una versión que cualquier venezolano la respeta y la recuerda también. Entonces, bueno, y además de Henry Martínez, que es nuestro amigo y Lula alguna que no tuvo la oportunidad de conocerlo, pero un maestra. Sí, absolutamente. Te escucho y me doy cuenta de cómo la música a ese nivel y en mi caso, por ejemplo, el ballet, se parecen en términos en que en la medida en que uno se obsesiona con que eso puede salir siempre mejor, como que de alguna manera se manifiesta en lo que haces, ¿no? Yo creo que por lo que he visto, los músicos practican y practican, o sea, es una cosa que realmente no termina nunca, ¿no? Es como un crecimiento que... Y tampoco lo puedes explicar. No te lo voy a explicar porque no lo vas a entender. Entonces, la gente te dice, pero es que yo lo estoy escuchando perfecto. Y yo, sí, pero hay algo aquí que este tal y yo, oye, yo no lo escucho. Bueno, pero yo sí. A mí me pasa lo mismo con la danza, ¿sabes? Que yo hago movimiento y luego veo algo que está grabado y digo, no, es que ese pie, que el pie está perfecto, no está perfecto. ¿Sabes? Como que puede haber, lo puedes pulir un poco más siempre ahí como... Bueno, y peor cuando ahí, cuando tú estás desjurado y tú dices, y a lo mejor un músico para ti y tú dices, oye, mira, la nota que hiciste aquí, que es un si bemol, está baja. Está baja la definición y entonces tú haces, oye, lo mismo como una persona que se ha desjurado y te diga, mira, lo que pasa es que el pie no lo pusiste totalmente recto. Y yo, oye, pero si yo lo vi perfecto. Claro. Claro. Uno no le ve lo pie, uno no le ve la cara. Pero es así. Me encanta. No, no, no vayas con ese cuatro que alguna canción no había, alguna cosa. ¿A quién está? Ah, bueno, no. Tercera canción. Óigame, compadre Polo, óigame, compadre Polo, sirva y un trago de... Compadre Polo para que la gente empiece a bailar. Tú sabes que tú cuando me llamaste y me dijiste, escuye, pollo, yo sé que es muy difícil que tú me digas seis canciones a un artista y menos músico. yo no puedo decir quién para mí es el mejor cantante o el mejor cuatrista o la mejor bailarina. No, porque uno tiene un ramillete de cosas. Entonces, uno habla del momento, el momento que tú me llamas. Entonces, fíjate, yo tengo seis muchachos, yo tengo seis hijos donde, este, bueno, tú no creo, no sé si tú conoces a mis otros hijos mayores, pero, pero bueno, realmente eso es parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, yo he sido, yo he sido, en estos largos años, en estos 28 años, de 27, 28 años de padre. ¡Wow! Este, yo tuve una, un comienzo de algo muy hermoso, ¿no? y tiene que ver con una huaracha. Él lo dice, mira, yo estoy, yo veo a una mujer, ¿no? Y la conozco comiendo pasta en un restaurante. Ella me veía a mí, ella sabía quién era yo, pero incapaz de decir, ay, bueno, y yo, oye, la muchacha, va con los ojos verdes, así, total, la luz le pegaba, y yo, tú sabes, ¿no? Dios mío, ¿qué está pasando? Entonces, bueno, esta mujer, ¿qué hace en un restaurante de pastas? Este va a pedir ensalada capresa. Entonces, viene la dueña, además que habían dos mesas, la de ella que se sentó y nosotros, ¿no? Que yo estaba sentado con el dueño. Y viene y dice, ¿qué vas a querer? Entonces, dice, oye, yo quiero pasta corta, boloña, Coca-Cola y pan con ajo. a los baracuchos, ¿no? Entonces, yo les digo, bueno, entonces, todo el mundo le dijo, bueno, y me dicen, ah, no, ¿qué voy a pedir? Ensalada capresa, salmón, como si me hubiese escuchado. Entonces, ahí, como una película, ahí me pasó como una película y seguramente, mucha gente que me conoce, como tú, que me conoce y dirá, bueno, el pollo, el pollo está enamorado, ¿en serio? No puede ser. Y me pasó esto y hace unos cuantos, hace, hace más o menos como dos años ya, y esta historia es que uno como músico, uno como artista, uno le quiere enseñar a esa persona que quiere deslumbrar algo de uno. Y yo le estoy poniendo Chet Baker. Claro. My funny Valentine. Y ella tomando con vino, porque yo le invité. Elegantísimo, pues. Yo le invité a mi casa a tomarse una botella de vino sin nada, sin tener nada. Una botella de vino, una copa de vino, otra nada. Segundo tema, John Coltrane. El saxo ahí, francao. Entonces, David Brubeck, ibas para allá. Sí, entonces me dice, cuyo ira, pero tú bailes, yo sí. Yo, bueno, mira, yo te voy a poner otra cosa y pongo un tema de Rubén Vladeo que se llama Vino Añejo. No lo conozco. Dice, no. No pasarás como las otras que me esperan visitaron. Se te tuvieron un instante y me dieron su camino a marajerate conmigo. Entonces yo estoy, es una salsa lenta. Qué buena, la voy a buscar. Entonces yo, bueno, se llama Vino Añejo, increíble. Entonces yo estoy hablando con ella, termina el tema y yo le digo, ¿qué quieres escuchar? Y se le ha salido un maracucho y me dijo, venga, poneme algo que me anime. Y yo así, Dios mío, esta mujer me llevó a tierra. Y cámbiame este trago y me pones un ron, casi que te dijo. Esta mujer me llevó a tierra, me llevó a tierra. Entonces yo dije, no, mira, definitivamente tú lo que quieres es una guaracha y te voy a poner una guaracha. Bueno, yo como maracucho yo te voy a poner una guaracha con padre Polo. Esa es buenísima. Sí, pero yo la grabé. Mi alma, ¡bum! Claro que sí. Y le pongo con padre Polo y entonces empieza el arreglo. Y nosotros, cuando escucha la voz mía, oígame compadre Polo, oígame compadre Polo, si tú vas a darme un plano de ron. ¿Qué fue lo que dijo ella? Mátame. Y siguió bailando. Y siguió bailando. Entonces ahora, yo, oye, yo estoy enamorada de esa mujer. Yo te iba a decir, esa muchacha es novia tuya, ¿no? La muchacha novia, pero me costó, no te creas. Me costó ya, entonces ahora, ahora es peor, pues. Ahora es peor. Cuando esa frase dice, ahora el amor es peor. Este, y por eso te dije, oye compadre Polo, me encanta esa historia. De hecho, esta mañana, cuando estaba escuchando el playlist, sabes, como que empiezan las dos primeras canciones y tú vas como en una vibra chévere, pero cuando se monta esto, yo estaba, y qué rarra. Yo estás bailando. Y decía, coño, definitivamente el pollo está loco. Me encanta esta historia, gracias totales por compartirla. Cuarta canción, ah bueno, dice así. Una casita bella para ti, interpretada por el Pollo Brito, chico, que dice, cuéntame. Yo estaba, yo estaba grabando una cuña para Vanesco, valga la cuña. Porque eso es lo que yo hacía con Alonso Toro y mucha gente, eso es lo que yo hacía. Y Enzo Cacela, que le decían, o lo siguen diciendo el capo de la radio, oye, Ale, ¿por qué tú no grabas un tema venezolano? Le digo, pana, yo no voy a grabar lo que, yo no voy a hacer lo que hizo Carlos... Baute. Carlos Baute. Yo me quedo en Venezuela porque yo soy optimista, corte a el bicho en Madrid. Sí, entonces le digo, yo no lo voy a hacer porque, oye, porque no me hallo en eso y además él ya lo hizo. No, pero tengo que inventarte algo. Y yo, bueno, hablamos un rato ahí y yo seguí mi camino, pues sigo grabando y a la semana. Pero entonces, vas a grabar lo que le digo, déjame pensarlo. O sea, yo no tenía ni idea ni quería ser un cantante solista. Porque mi vida era como cuatrista en seis grupos diferentes. Claro. Y trabajaba así, pues a destajo, tocaba aquí, y estaba allá. Entonces, además para mí también era muy complicado. Y tenía y decía, una vez le pregunté a Oscar de León, oye, pana, pero, ¿cómo uno decide el género que quiere hacer para triunfar? Y me decimos, tú tienes que, mira, tú tienes que estar en un tubo, si tú cantas salsa, tienes que cantar salsa, si tú cantas boleto, tienes que cantar bolero. Tienes que cantar esto. Eso me lo decía Oscar. Y era demasiado difícil. Hasta que un día yo, oye, pana, vamos a grabarle la cosa al viejo este que ahora lo amo y lo adoro, ¿no? Claro. Aunque sea un 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 que requerre que siempre está bravo. Le digo, eso, ¿qué es lo que quieres tú? No, mira, está pegada. Tengo, tengo la camisa negra y yo tengo la camisa negra, tengo la casita bella. Y le digo, oye, morocho, ven acá, hazme un sangueo, pero hazme tres tipos de sangueo para ver cuál es el que le pega más. Ah, quiero comprar para ti, porque yo lo tocaba como salsa. Quiero comprar para ti, una casada. Este es un gatito, no lo vamos a hacer salsa sino que es afro-venezolano. Y yo le dije, vamos a mezclar lo afro-venezolano con el po. Y bueno, resulta que esas dos vertientes se unen y suena lo que tú pusiste. Yo me voy de viaje con Venezuela Vida. Ajá. Un mes, un mes para Edimburgo. Cuando regresé, estaba en primer lugar la casita bella cuando llegó al aeropuerto la gente, ¡Pollo! ¿Qué pasa? Que hoy salieron todos mis amigos en el aeropuerto. Esta gente... Oye, sí, pero es correcto. Y entonces realmente eso que también fue muy criticado y una de las cosas aquí les bajé. Mire, Chama, esa cosa que sienten todos en la casita bella. Bueno, bueno, es una cosa que dice, a menos que ustedes sabéis. Yo le dije, bueno, bueno, o sea, no es que a mí me guste, pero yo lo hice. Y lo que traté de mezclar fue el ritmo un afro-venezolano con el pop. Y tal, y después me dieron la razón. Porque yo dije, cuyo, yo creo que de alguna manera hay que buscar que ese adolescente, que todo el mundo quiere eso, todo el mundo quiere que los adolescentes escuchen tu música o los muchachitos, tal, o tal. Y fíjate que resultó, era una cosa que tú levantabas una piedra y sonaba el tema porque mi jefe era eso que hacer, el capo de la radio y pegó eso a nivel nacional y de ahí en adelante bueno, todo lo que haga. Y me imagino que cada vez que das un concierto la gente en algún momento va a decir la casita bella, ¿no? Siempre. Ahora es, ahora son tres cosas, la casita bella, la elegida, que fue el tema, el primero que te hice, y el free cover que fue un video que hice yo. que no te lo nombré a ti porque bueno, pero esas son las tres cosas que ahora yo hago en un concierto siempre. Bueno, es que estoy muy de acuerdo contigo, he hablado a veces en la recolera con amigos que hemos entrevistado y es lo mismo que por ejemplo pasó con Luis Miguel y los boleros. Cuando él sacó ese primer disco de boleros, los bolerólogos lo criticaron horrible, era como, ¿cómo vas a hacer esos arreglos tan modernos? ¿Qué sé yo? ¿Sabes? Sí. Pero al final mucha gente de mi generación conoció al bolero gracias a eso, entonces es como una forma de introducir y luego uno va a la versión original, uno dice, ¿y cómo cantarías un cansanero? Yo estaba haciendo un midlay de Villo, Caracas Boy, y yo canto, bueno, hay un mosaico que dice, ¿usted es la culpable? De todas mis angustias y me dice, déjame una pregunta, ¿qué tiene que ver Luis Miguel con Villo? Déjame explicarlo, ya va. No, qué decirlo, lo gozo mucho. Hablando de Villos, escuché el último single que sacaste con Edu Impulgar y justamente la canción del Mereketengue, ¿cómo que se llama así? No, Merecumbe. El Merecumbe, me sonó como a Villo, está como a Villo. No, pero ese es de los blancos porque nosotros, te digo, para el occidente y el oriente del país están Los Blancos, una orquesta que se llama Los Blancos. Ok. Casa de media hay un muchacho, es un muchacho, es un muchacho, es un muchacho. Ajá. Pero para nosotros, para la parte de este lado, Caracas y todo eso, los que tocaban Guaracha era Villo. Claro. Y la vaca vieja. Entonces, por eso, ¿por qué te sonó eso? Que es una Guaracha. Me encantó ese single. Está buenísimo, el arreglo, me divertí, lo voy a poner para celebrar la Navidad. Yo, obviamente, pongo música alegórica a nuestras Navidades gloriosas y lo voy a incluir en el playlist porque está buenísimo. Así que. Eso es. Siguiente canción dice así. Ay, yo lloro cada vez que escucho esto. Es muy, bueno, imagínate que. Majestuoso. Que eso a mí me recuerda a Micaela. Porque Micaela siendo chiquita yo no sabía, no. No tenía ni idea de qué, de qué trataba la película Cinema Paradiso y a mí me llamó mucho la atención que la música la conmoviera. Entonces, yo, tú sabes que cuando uno está despechado uno escucha bolero. Uno se usa porque no es así. O sea, no, no. Yo estoy despechado, yo quiero, yo quiero whisky, quiero bolero. O sea, como para ser masoquista. Totalmente. Entonces, y yo, ese es uno de los temas que me hace recordar a mí, a Micaela, por supuesto, y a todos mis hijos. y además que es una cosa tan sensible. Ay, una cosa sublime. Bueno, yo la, ese tema lo comparo yo aunque no tenga absolutamente nada que ver, o sí, con con un movimiento de la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky. Ay, belleza. Entonces, esas son dos cosas que a mí me, que a mí sentimientos, y yo soy mayorón que una bolsa llevo. Yo soy demasiado llorón. Y por mis hijos mucho más. Entonces, oye, Morricone, Eño Morricone, este, ese concierto a mí me, 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 me parte en cinco. Sí. Es increíble. Entonces, por eso lo quise meter porque la gente, mucha gente puede escuchar este tema y si no ve la película, o sea, tiene la mitad el sonido, o sea, cuando vea la película y te escuche y la, y la, y lo relaciones es para morir. Es un, es un, sí, te explota la cabeza y que, oye, sí, sí. Aprovechemos entonces para que la gente, el público de La Rocolera vaya corriendo a ver Cinema Paradiso y escuche esta melodía maravillosa junto a la historia que es, ok, de puñal. Imposición, increíble. Última canción del pollo. A ver. A ver. Gilberto Santa Rosa y Eugenia León, cuéntame. Sí, realmente, por supuesto, Eugenia León es una gran cantante, Gilberto, es amigo, un gran cantante, un gran sonero, un gran artista, un caballero, pero a mí lo que, esta canción te lo dije porque, por lo que dice el tema, dice que, que no hace falta que yo diga que estoy enamorado de una mujer, sino que la gente nada más se da cuenta como uno se ve. En este momento, yo, tú dirás, cuye, pero el pollo, lo que pasa es que este es un momento de mi vida muy importante porque, bueno, porque yo quiero que sea así y el amor, estar enamorado, vivir en ese, en esa burbuja es muy importante y uno que es tan, el artista que es tan sentimental y tan, oye, que le dices una cosa y tú, pero bueno, oye, dame un permiso y ya tú. ¿Por qué me hablas así? Pero, ¿cómo te hablé entonces? Esa canción empieza para hablar de los dos, no es, no sé, pero te dice que solamente, solamente para que la gente te ve en los ojos, en tus ojos y se nota que estás feliz, se nota que, y no estoy hablando de, tampoco en este caso de una pareja, estoy hablando de que tú puedes estar feliz haciendo este, este programa. Enamorado de tu trabajo, de tu vocación, de tus hijos, claro, o sea, como el sentimiento de amor y la exaltación de eso y lo que produce en uno, ¿no? Es correcto y los ojos son, bueno, la ventana del corazón, del alma, pues, entonces, no hay nada más bonito que estar enamorado de lo que tú haces, de ti mismo y de, bueno, estar enamorado de una persona mejor, por supuesto. Claro. y esa canción es increíble, se llama Tequila y Canción porque dice que se destilan entre ellos mismos y tal, entonces, es una cosa rara pero quise poner una canción nueva, quise poner una canción no tan conocida para que la gente que vaya a ver este programa y tú misma la escuches con detenimiento después y tú vas a ver que dice, oye, en algún momento te la voy a dedicar. Mira, vale, ya estoy buscando y que cuál es la canción, dedicación, ok. Es el correcto. Mira, ¿y a quién me va a dedicar la canción? A mí. Me gusta. No, pero sabes que te escuchaba y lo que decías al principio de la vulnerabilidad de los artistas y creo que para mí el permitirnos como artistas estar vulnerables y dejar que la vida nos afecte es la situación ideal porque en el momento en el que uno empieza como a crear barreras para no sentir, eso de alguna manera, no sé si estás de acuerdo conmigo, se manifiesta en tu arte, ¿sabes? Como que es necesario mantenerse en ese estado de apertura, aunque a veces duele, para que lo que hagas salga desde un lugar que sea profundo. Sí, para que la gente tenga una referencia de esta canción también es muy parecida a la temática de Cóncavo y Convexo de Roberto Carlos, entonces es así, es cuando tú haces, yo no voy a decir así como, bueno, cuando tú haces click, click, no, no, porque tú haces, tú puedes hacer click un millón de veces, pero cuando te dicen viví con ella, o pasa esto, o oye, o haz esto, o mira cómo reacciona con esto, y es que tú vas viendo y te vas moldando, acomodando para ver si la cosa funciona o no, pero definitivamente es importante, además en esta época, enamora, estar enamorada de tus hijos, enamorada de tu familia, enamorada de tu pareja, o enamorada de la vida, absolutamente, se enamora de la vida y está feliz, y está feliz y ya está. Es un buen lugar para estar, yo creo que es interesante, bueno mira, llegó el momento de La Roca Lera en el que yo te pongo una canción a ti, y la verdad es que tenía varias en la cola, sí, pero esta mañana me decidí por esta que dice así, son las tres y la fiesta revienta y deje esa negra contenta. Esto sí es bueno, esa canción es un temazo, yo decía que es esto, esa es una de mis canciones favoritas, porque bueno, déjala bailar en paz, ¿verdad? Yo siempre quiero estar bailando. Y esta versión que ustedes hicieron en ese disco es una joya, pollo, o sea, por favor, luego vienen los solos de cuatro y luego entra Rodner con el solo de bajo y yo creo que ¿qué más va a pasar en esta canción? Mira, miren Loisa, todo lo que he pasado en mi vida musical y artística ha sido como casualidades. Ya te dije la de La Casita Bella que fue la primera que yo dije oye, quiero hacer algo y no sé qué. Pim, fue alguien que llegó y me lo dijo y yo lo empecé a hacer. El segundo disco fue porque Oscar de León me dijo ¿cuándo vas a grabar, mijo? Y a mí se me ocurrió grabar El Alma Llanera en Calipso y después grabó conmigo Mercedes y se hizo un disco completo también. El tercero fue un disco de boleros, hacer un bolero, un concerto de boleros porque yo quería que la gente me viera cantando boleros y la gente fue para los conciertos a ver, coño, al pollo a ver si canta boleros de verdad. Después fue Tito Rodríguez porque quería hacer una salta porque yo quería que la gente bailara en los shows. Pero dijeron, coño, mira, Carlos Cruz Diego. Me dijo, tú nunca has cantado temas de Tito Rodríguez, tú eres, porque Tito Rodríguez canta boleros, canta frango y canta pachanga y por él yo grabé eso. Nos invitan para los previos Pepsi Music, CD4 Trío, y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Los dos. Digo, oye, mira, ya nosotros hicimos de repente una vez, entonces, coño, ¿qué podemos hacer? Coño, no sé, van a algo que mezcle Venezuela con otra cosa porque esto lo van a ver en todo el mundo. Bueno, y de repente, no sé por qué salió déjala bailar. Jorge Glenn o Rodner dijeron, vamos a hacer el merengue pañita. Y bueno, y después dije yo, bueno, vamos a hacer el merengue y después pasamos para salsa. Y la primera vez que eso sonó fue en los premios Pepsi Music y gracias a eso empezamos a hacer el disco completo que se hizo, bueno, que estuvo nominado el Grammy y se ganó un Grammy. Es una joya ese disco. O sea, me costó decir una canción pero lo escuché una vez más esta mañana y yo lo que he hecho es escuchar música. Y empecé como a maquillarme, a arreglarme para la entrevista y de pronto suena esto y yo dije, what? Esto es, esto es. Y le escribí al productor y dije, Claudio, te pido por favor que me cortes esta canción porque es la que le quiero poner al pollo. Porque la otra era, por supuesto, tu mente, tu versión de tu mente que a mí me recuerda a la entrañable y absolutamente amada Betty Abreu. ¿Te acuerdas? En las fiestas de Betty Frank. Que Betty... Sí, ella me la enseña a mí. Claro. Ella me la enseña a mí y cuando ella me dice, esto me lo enseñó a mí un amigo que se llama Carlito Jorge. Yo, Carlito Jorge, el chiquitico, pero ese es hermano mío. Bueno, el fue el que me la enseñó a mí. Y después César Miguel Rondón me dijo, no se llama tu mente. Se llama las cosas de tu mente y el compositor es Catalino Tite Curet Alonso. Entonces, bueno, y bueno, y ese tú, las cosas de tu mente es o dedicado a la mujer celosa o dedicado al hombre que siempre tiene una cortina para que la mujer no se ponga celosa. Más o menos de ahí. Pero ya yo, prueba superada, por favor. Por favor, ese mundo se pasó. Eso ya. Conquistaste el castillo y ya pasó. Mundo, mundo siguiente. Así es. Mira, Pollo, y si nos cantas algo para cerrar el programa, una cosa que nos alegra y nos celebramos aquí contigo, ¿no? Oye, no sé cuál puede ser porque ya pusiste... Lo que tú quieras. Bueno, si estamos en Navidad, ¿no? Por eso. Y como este concierto, este concierto, esta entrevista la ve, la van a ver en muchos lados y seguramente en otro idioma, yo voy a cantar algo que se hizo precisamente en una conferencia, en una cosa así y le pidieron a Neguito Borges que cantara una gaita pero que entendiera todo el mundo. Ajá. Eso se llamó, pero no era una conferencia, ¿cómo que se llama eso? Había mucha gente de todas partes del mundo. Bueno. Sin pose, bueno. Sí, una cosa esa y Neguito empezó a hacer eso. Na, 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 que bella es. La gaita de una matopedia es una de mis favoritas en la vida, así que es perfecto. Era en una convención, eso es lo que te iba a decir. Una convención. Y había millones de personas chinos, franceses, canadienses, de todos lados. Qué maravilla esa gaita, es épica. El día de Thanksgiving yo puse gaitas porque, ajá, tú puedes celebrar en la tradición del lugar en el que te acoge, pero yo al final siempre termino con una gaita y había una amiga costarricense que nunca en la vida había escuchado las gaitas y ella quedó impactada. O sea, ella amó la gaita para siempre, pero cuando escuchó esta dijo, no puede ser, hasta yo la puedo cantar, sé lo que dice, me la entiendo. O sea que, sí. Es correcto, además que para bailar la gaita dos, dos, más nada. No, ella se apuntó, ahora me escribe y me dice, ¿cómo era la gaita de no sé qué? ¿Cómo era la gaita de la burriguita? Y yo, ay Dios mío, la ganamos. Pollo querido, feliz Navidad, gracias por esta entrevista hermosa, me encantó verte y bueno, espero escuchar más de ti y seguir compartiendo pues la vida. No, me encantaísimo, además que me tengas ahí presente para, bueno, para tus proyectos y para tu, para tu vida, para tu alegría. Bueno, tenemos que hacer la presentación oficial de Micaela y Martín y ver qué pasa y ya después, bueno, tú sabes. Claro, eso va, Micaela no es una niña fácil. Bueno, Martín tampoco, así que vamos a ver, pero Martín está aprendiendo a serenata, así que prepárate. No, de amor, claro que sí, abrazo para toda la gente que está viendo este video en todo el mundo, abrazo para tu productor y para, mira, para tu familia y para tu gente y bueno, quédense muchísimo. Eso. En estos momentos que estamos viviendo necesitamos amor y acercamiento. Bueno, besito. Gracias, Pollo, querido. Beso. ¡Gracias!